¿Cómo le hago por vivir? No pensé extrañarte tanto, ya es parte de mi rutina En ti pienso noche y día, no sé qué me está pasando Sal ya de mis pensamientos, ya no quiero recordarte ¿Qué me distes en tus besos? ¿Por qué extraño a tus te quiero? ¿Cómo le hago por olvidarte? ¿Cómo quito este dolor? ¿Qué me mata día con día? No pensé que iba a sufrir, por eso te dejé ir Y hoy tu ausencia es mi agonía Sal ya de mis pensamientos Ya no quiero recordarte ¿Qué me distes en tus besos? ¿Por qué extraño a tus te quiero? ¿Cómo le hago por olvidarte? Ya me estoy volviendo loco Siempre miro tu retrato Y las cartas que me diste De memoria sé que dicen Pues las leo a cada rato ¿Cómo quito este dolor? ¿Qué me mata día con día? No pensé que iba a sufrir Por eso te dejé ir Y hoy tu ausencia es mi agonía Música Gracias por ver el video.